¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxun, bienvenidos al último, último diario de desarrollo de contenido del DLC de Kings of Kings. Hoy vamos a hablar de los Rásidas, los Rásidas de este país de aquí, Imanato, y de Yemen, ¿vale? Estos dos países son un poco el foco principal del contenido que llega a Arabia en el siguiente DLC. Y bueno, vamos a ver también pues eso, contenido en general para Arabia. Y me hice disculpar porque tenemos hoy el diario de desarrollo en este formato, ¿vale? Que hoy sí que lo puedo grabar antes, pero bueno, vamos a echarle un vistazo. El tema es que en general no es contenido tan fuerte como hemos visto el de Persia, el de Bizáncio, el de los mamelucos. Es como más un, vamos a darles un poquito de detalle a estos países, vamos a darles unas misiones, algo de contenido especial. Ahora lo vais a ir viendo, o sea, no es como que sea poca cosa ni nada. Pero obviamente es una, ¿cómo decirlo? Una expectativa, un proyecto menor, ¿vale? Los tres grandes países del DLC es eso, son Persia, Bizáncio y los mamelucos, y el resto están siendo un poquito menores. Entonces, los Coyullus, Georgia y tal. Y pasa un poco lo mismo con Rashid, quizás estos son los países que menos contenido reciben en el DLC. Pero bueno, aquí estamos viendo las de Rashid, que como veis no está nada mal tampoco el árbol de misiones, ¿vale? Y las de Yemen, que en cierto modo pues serán un poco parecidos. Veis, por ejemplo, que el foco, el árbol de la misión de la ciudad de los monarcas es similar. Y como digo, un diario de desarrollo más tranquilito. Las mismas misiones para los rásidas y las segundas son para los yemenís. La razón de esto es que son dos países únicos que seguían la iglesia musulmana de Zahidí. El otro era Gilán y que incluso era una teocracia feudal. En general, los países yemenís son bastante similares en cómo se van a centrar para unificar Arabia del Sur. Se van a expandir hacia el cuerno de África y por supuesto el comercio. O sea, recordad chicos que estos países, entre otras cosas, son de las provincias con más, a ver si os lo enseño, con más café del mundo. Empiezan con una rebelión, como podéis oír por ahí. Pero bueno, los países de Yemen no van a tener nada especial. O sea, no van a tener algo súper especial para jugar con ellos porque vas a acabar formando Egipto, los mamelucos con ellos o Arabia. ¿Vale? Aún así pues tienen algunas novedades interesantes y algunos experimentos de diseño nuevos. Un ejemplo es que van a introducir, y esto es una de las novedades del DLC también, beneficios de era. ¿Vale? Como recompensa de misiones, si completas las misiones que te dan beneficios de era cuando estás fuera de esa era, te darán algo de poder de monarca. ¿Vale? En este caso estás viendo que aquí nos dan una misión con una estabilidad, nos dan reclamaciones en la zona de Tabuk, la Meca, etc. Y fijaros que aquí nos darían el alzamiento de Yemen hasta el final de la era del descubrimiento. Noten esas recompensas. Por lo tanto, como digo, tened en cuenta que si lo hacemos fuera de la era de los descubrimientos, pues nos darán algo de poder de monarca y ya está. Y como veis por aquí, in-game no, si lo digo por seguir, no lo tiene como reciente. ¿Por qué no estáis viendo? Vale, por ejemplo, la cantidad de café que hay por esta zona es brutal para tener Monopoly, enseguida puedes desarrollarlo y tal. Entonces es una zona como que comercialmente, como veis por aquí, pues también es importante. Hay varios nodos, pues irte hasta Alejandría y efectivamente formar Egipto. Lo que yo supongo que eso sería como lo meta. Pero ya veréis también que han cambiado como las misiones, perdón, tanto las misiones como las ideas de Arabia. Y creo que va a ser un país bastante más interesante. Estas recompensas deberían incentivarte a centrarte en ciertas misiones durante ciertas épocas, ¿no? Bueno, la temática de las recompensas de Yemen es fortalecer la interacción de comercio, de propagar la religión mediante los centros comerciales que estamos viendo. Es por el comercio del Indo. Y fijaros que aquí, por ejemplo, la política comercial de propagar la religión solo te pedirá tener un 30% del poder compartido. Esto es muy fuerte, la verdad. Si no me equivoco, pide un 50% ahora mismo, aunque tendría que comprobarlo. Estoy viendo in-game. Y efectivamente te pido un 50%, ¿vale? O sea que esto es un bufo bastante, bastante bueno. Como es una nación central en el comercio, podremos acceder a la reforma de la tasa alocracia. Con otra misión. Y que sería de un país de Yemen sin, por supuesto, centrarse en el café, ¿no? Ganaríamos una plantación en Mucca, dos de producción, esto vamos a hacer dinero export, chicos. Y aquí, por ejemplo, el precio del café cambia hasta el final de la partida con el evento del secreto del café de Yemen. Qué chulo, tío. El puerto de Mucca nos pedirá que tengamos un taller, un astillero y 20 desarrollo en una provincia de café. Eso, dadlo por hechísimo, Paradox, vamos. O sea, con lo que nos gusta, el dinero a los jugadores de Paradox, pero bueno. Y ahora vamos a ver un poco las misiones específicas de los Rásidas. Aquí, por ejemplo, vemos algo de superioridad religiosa que nos da fuerza de misioneros. Aquí, por ejemplo, poder de proyección de poder. Creamos un nuevo califato. Y desbloqueamos la reforma del califato. Cuando estemos con las misiones de Yemen, podremos formar Arabia para continuar nuestra campaña con la misión de unir a Arabia, que nos permitirá hacerlo un poco más pronto. Vale, que aquí nos pide tecnología administrativa, si no me equivoco. Y lo estoy viendo in-game. Pide 10 de tecnología administrativa, o sea que lo podremos hacer un poquito antes. Y aquí tenemos las nuevas ideas de Arabia. Están bastante, bastante bien. Estoy muy contento con ellas. Menos 20% de coste de creación de núcleo, menos años de nacionalismo, más 15% de habilidad de asedio. Tenemos aquí más ratio, infantería, caballería, más caballería, un poco simular el tema de los camellos y tal, supongo. Más desvío de comercio, más fuerza de misionero, el 3%. Puntación de guerra del 10% contra otras religiones, misioneros, menos coste de los misioneros. Y menos caída de tradición del ejército, del 1% está bastante bien, ¿no? Formar Arabia nos recibirá con el siguiente evento. Como dije en el último diario de desarrollo del Victoria 3, chicos, estoy a tope con que al formar países salte un evento para dar como la bienvenida. Y quizá de algún bonus pequeño. Estoy muy a tope con que Paradoxo se esté implementando esto en todos los juegos. Mola mucho. El que falta es el Crusher Kings 3, ¿no? Pero bueno, el Crusher Kings 3 quizá, como no son tanto naciones y tal, pues es un poco más difícil. Aquí estarían las misiones de Arabia, chicos. Que aparece como de Nats, pero es Arabia, ¿vale? Que es un árbol bastante decente, como podéis ver, bastante grandote. Ambiciones del califa, conquistar el Magreb, irse al norte. Había por ahí algo de Sicilia, mirad, el emirato de Sicilia. O sea que bueno, bastante contenido. Estas misiones estarán disponibles para todos los países beduinos y de Dja. Bueno, se podría decir que podría haber más misiones de Nats o de Dja, pero creen que no debería haber tanta diferencia entre los países arábigos. Y el árbol de misiones está partido en cinco partes. Dos de ellas están inspiradas por Dja y otras dos están inspiradas por Dja. Puede sacar formando un nuevo califato arábigo. Y empezando con las misiones de Yad, pues se despedían de las misiones de promover la Sura y protectores de las dos ciudades. Algunas cosas destacadas son el lanzamiento del evento del Guadavismo. Guadavismo, ya sabéis, esa variante del Islam, quizá un poco más radical, ¿no? Pues que tanto se expandió por el mundo árabe, por el mundo islámico, ¿vale? Y pues aquí lo tenemos, por ejemplo, que nos van a dar más tolerancia de la fe verdadera. Y mejoran el privilegio de la cultura religiosa, ¿no? Aquí tenemos los administradores de las dos ciudades. Creo que esto va a durar bastante años, que pensaba que iba a ser durante toda la partida, perdón. Pero bueno, administradores de las dos ciudades nos dan más tolerancia de la fe verdadera y menos coste de consejeros de nuestra religión. 25% muy bueno. Menos coste de desarrollo y tal. Aquí, por ejemplo, en Yedda conseguiríamos mejoras comerciales y mejoras de impuestos y tal. Y por la parte más exclusiva de Nats, pues aquí tendríamos un poquito de soldadesca y distintas opciones para ir desarrollándolos militarmente. Pues elegir qué queremos hacer, si pillar poder administrativo, diplomático o militar. Y aquí desbloquearíamos, por ejemplo, un privilegio, como no podía ser de otra manera, como sucede en los países de Escandinavia, si recordáis bien. Aquí hay un privilegio para desarrollar de manera más barata las provincias del desierto. Sabéis que estos son un poco artificiales, pero bueno, están bien para estos países. Y aquí, por ejemplo, fundaríamos Riyadh. Renovaríamos a la Ariza Riyadh. En la última parte del árbol de Misiones, tenemos una decisión especial disponible para los países beduinos y de Edyad. Y es que dicen que cerca de la ciudad de Medina existía una mina de oro que estaba ya agotada en las fechas de Europa en el SELIS 4. Pero en nuestra economía temprana de Arabia, dicen que es muy mala, hemos añadido una decisión que nos permitirá descubrir o redescubrir esa mina. Un poco random esto, pero bueno, está divertido para ayudarte un poco a seguir del paso. Y pues aquí puedes restaurar la fuente del dinero. De oro, perdón, es un poco peor, ¿vale? Pero eso, conseguiríamos acceso a oro en esta provincia de Medina, ¿no? Cuando el oro se acabe, podemos restaurar la producción de tela. Tela es muy buen recurso, o sea que de fruta madre, la verdad. Y por último, vamos a echar un vistazo al núcleo del árbol de Misiones, que está dedicado a la expansión para un poco emular los logros pasados de las conquistas islámicas. Estas misiones se explican bastante solas, así que aquí estamos viendo derrotar a los mamelucos. Y vemos aquí el evento del futuro de la Universidad de Al-Azhar, que esta universidad aún no nos la han presentado. Vale, pero la intentaron ocultar como un diario de desarrollo. Así que bueno, aquí la tenemos. Forma de Arabia, obviamente no, ahora adoptamos el título de califa. Desbloqueamos la reforma del califato. Dicen que esta misión va a ser que sea bastante más fácil de completar que unificar el islam. Unificar el islam es bastante duro. Y el evento empieza la segunda edad de oro del islam. Vale, que se extiende durante 50 años, etc. Así que nada, diario de desarrollo pequeñito, como podéis ver, haciendo un poco especial la región del islam. Como siempre, no nos quieren presentar todo, ¿vale? Para que tengamos sorpresas cuando juguemos con los países y tal. Así que bueno, habrá que ver qué tal. El contenido este finalmente. Espero que haya algún logro nuevo con Arabia, porque creo que solo tienen el logro de formar Arabia. Y no había como nada especial. Quizá algo relacionado con el café estaría chulo. Y la semana que viene, Pavia, nos presentará una descripción del 1.36. Así como nuevas y mejoras de calidad de vida. Y adiciones de mode. ¿Vale? También, esto no está anunciado en el diario de desarrollo, pero también nos van a presentar cosillas de música. ¿Vale? No voy a decir más. O eso no se han comentado. Ya veremos. O igual es la semana siguiente. No lo sé. Pero bueno, viendo que ya con esto acabamos con el contenido. Yo creo que el DLC está bastante próximo. Pensad que estamos a 10 de octubre. Yo creo que primera semana de noviembre, segunda, como muy tarde. Ya deberíamos tenerlo entre nosotros. Y es que yo creo que el DLC está ya bastante hecho y vendido. Nos falta, obviamente, también diario de desarrollo del arte. Nos falta diario de desarrollo de modeo y tal. Mejoras del parche. Todo eso lo vamos a tener la semana que viene. Diario de desarrollo de logros. También estaría chulo. ¿Y qué más os quería comentar? Que, bueno, me da un poco de tristeza. Que si no me equivoco. Fijaros. No, esto no quería mirar. Esto vale, perdón. Me da un poco de tristeza que creo que Oman, ¿no? Y Ormuth. No sé ni si tienen algo... No sé si tienen algo especial, tío. No es que no tienen como nada especial, ¿no? Es que Oman... Oman y Ormuth no son como países importantes de esta época. Es que hubiera molado que tuvieran también algo especial. Como que se han centrado más en esta parte. Del sur. De Arabia, ¿no? Y Oman creo que no tiene nada. Pero, bueno, eso me da un poco de pena, la verdad. Pero, bueno, a nivel de contenido, bastante contento con el DLC, ¿no? Yo creo que han metido un poco todo lo que esperábamos. Que siempre se podría meter más, pero tiene que ser como realista, ¿no? Pero, bueno, contenido para Persia. Contenido para Arabia. Contenido para los mamelucos. Contenido para los coyullus. Contenido para la zona del Cáucaso. Y contenido para Bizancio. Quizá lo más sorprendente, ¿no? Así que, tío. Yo creo que está bastante, bastante bien. Ya veremos el precio definitivamente. Qué día sale, etc. Pero yo estoy contento con lo que han presentado de momento. Del DLC. Obviamente, pendientes de ver más cosas. Se han revelado como que hay nuevos avisos por aquí. Yo creo que cuando puedes reclamar tierras te va a saltar como un aviso. Porque reclamar tierras es algo muy positivo. Y que es importante tenerlo trackeado, ¿no? Tenerlo claro cuando puedes hacerlo. Entonces, que te avise el juego, pues estaría bastante bien. Y parece que son cosillas de ese aspecto. Poco más que decir, chicos. Espero que os haya resultado de interés el día de desarrollo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.